A ellos! A ellos! A ellos! A ellos! ¿Por qué les puse a José Pichín? A los sábados después Estas son las marinas ¿Qué más? ¿Tiempo de baño? ¿Tiempo de baño? En los ojos rotos En los ojos rotos En los ojos rotos La otra la... ¡Gracias! ¡A ellos! ¿Tiempo de baño? ¡Los lieux pocos! A ellos! ¡A ellos! ¡Ay, Jhonny! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿No puedo! ¿Vale a las bolas? ¡Muéstate! ¡Mordida! 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 ¡Vamos, Juni! ¡Caida! ¡Mordida! ¡Los dos juntos! ¡Los dos juntos! ¡Bal ¡Ay! ¡Bravo! Ya, ya estamos la base. ¡Qué nos falta! ¿Cómo? ¿Cómo boda? Juntos, juntos. Juntos, juntos. Como boda. Juntos, juntos. Juntos, juntos. Juntos, juntos. Besos, besos, besos. El band, el band. El band. Un abrazo de amigos. El brazo. Las mañanas. Las son las mañanas. Fue Krustyn. Otros, Jelichokú. Otros no. El nuevo video. Esta es la foto. Cuanta foto. Una, dos. Ya. ¡Sigan hola! ¡Sigan hola! ¡Felicidades Sena! ¡Cuarto largo, Seida! ¡No, la tuya! ¡No te hiciste palabras para mí! ¡No, perdié! ¿En serio que estás grabando? ¡Te ves como preso! ¡Pues aquí es para Seida! ¡Estoy muy contenta! ¡No! ¡Estoy muy contenta! ¿Por qué? ¡Porque Seida cumpleaños! ¿Por qué? ¿No se cumpleaños? ¡Sí! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no!